Bueno, vamos a empezar un entrenamiento destinado a pectorales y espalda Ambos en expandirlos, en abrirlos, empezamos con aperturas inclinadas Y continuamos con... hay dos opciones para el segundo punto de esta super serie O dominadas en puerta o pulldowns con una toalla Hacemos presión hacia afuera porque si no, si se cierra la toalla pierde tensión Y la llevamos al pecho superior, la toalla, ¿sí? La segunda super serie, vamos a hacer aperturas de piso Es decir, aperturas planas, zona media del pectoral También trabajándolo en expansión Y lo vamos a combinar con remo cerrado Juntamos los dos brazos, bien cerrado y a la altura del abdomen Cuanto más cerrado se le agarre, más se trabaja la parte exterior de la espalda, de los dorsales Vamos a hacer aperturas declinadas ahora Elevamos la zona de las piernas, los talones Los ponemos arriba de una silla o de dos sillas Hacemos contracción con los glúteos para elevarlos Tensión en el abdomen y ejecutamos el movimiento de aperturas declinadas Que es para la parte inferior del pectoral Y lo combinamos con remo primero de un lado, después del otro Siete de un lado, el otro se mantiene en contracción, como vemos Después siete del otro Y el otro que estaba trabajando pasa a estar en contracción Para terminar hacemos press inclinado No es apertura, sino un press Eso quiere decir que es hacia arriba Empujamos hacia arriba con el peso Y hacemos remo al pecho Ojo con este movimiento, lo hacemos bien al pecho Pero acá hay un error muy común Que es que suceda esto con los codos Que no debe ser así, los codos deben estar a 90 grados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!